Vamos a todos a lo que será la próxima visita de nuestro señor Presidente Nacional, el licenciado Gustavo Madero Muñoz. Este 6 de noviembre estará presente aquí en el municipio de Durango, donde tendrá una pequeña gira durante ese mismo día, el día miércoles. A partir de las 8 de la mañana estará aquí visitándonos a invitación del Comité Directivo Estatal. Esta visita nos congratula enormemente, ya que vendrá a dar el banderazo inicial a lo que será el plan de trabajo rumbo al 2015, el relanzamiento del Partido Acción Nacional y la reestructuración del Partido Acción Nacional. Todo dará inicio a los trabajos que iniciaremos en el Comité Directivo Estatal rumbo a estas próximas elecciones del 2015. Estará reuniéndose con diversas personalidades, como son liderazgos, presidentes de los comités directivos municipales, legisladores, dirigencia estatal, etcétera, etcétera. Esta es una invitación a que se sumen a esta visita a los medios de comunicación, a la población en general, pero sobre todo a todos los panistas. Están todos invitados, todos los panistas, sobre todo este 6 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!